Hola, mi nombre es Villana, Los Rulos, y hoy les vengo a presentar algo de mi colección de discos. Empecemos. Tengo algo de Blue Candid, me gusta por la forma del disco, obviamente por la música también, pero creo que me llamó más la atención la forma del disco. Tengo A la Pestilencia, con la muerte y un compromiso de todos, un muy 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 buen disco, al que aprecio mucho, creo que fue el tercero que obtuve comprando, y es uno de mis favoritos. Edith Piaf, Ira, Botas de Hierro, algo de Combat 84, muy buen disco, esto trae dos LPs. Tengo algo de Richie Ray en Bobby Cruz y Julito Jaramillo. Este me recuerda mucho las fiestas en casa, como a las 4 de la mañana, donde colocaban esa música, ya para momir. Algo, una compilación de North and Soul, Los Jetties, North and Soul, otra compilación de dos LPs, muy buena. Una versión de Trojan Records, la versión SK, volumen 1, tengo Rodrigo de No Futuro, muy buen disco también, y algo así como para amenazar las fiestas, Patricia Aterani, sus diosas del vallenato. Esta Hitsagogo, que es una compilación de Garage mexicano, muy buena. Desmond de acá, Paul Deska, muy bueno. Una compilación de grandes éxitos de Black Sabbath, me gusta mucho. Madness, lo que suena de fondo, me encanta, es mi banda favorita, me encantan, me gustan mucho. Y por último, Bad Manners. Ya, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo toque. Ya, muchas gracias por sintonizar. Y en la cámara está mi hijo Simón. No.